6.37 minutos de la tarde, vamos a tocar otro tema en 3 y 2, pero a esta hora nos trasladamos hasta la sede del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El titular del despacho, Gustavo González López, tiene información importante acerca de los acontecimientos violentos de los últimos días. Vamos a escuchar. Desde el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, saludamos a los usuarios y usuarias de todo el sistema de información y a los que nos siguen a esta hora. Y queremos informar al país los resultados de una serie de acciones emprendidas por el Gobierno Nacional ante eventos de alto impacto social ocurrido en las últimas horas. Estos forman parte de una escalada de violencia fundamental en acciones con tintes paramilitares que buscan saldos políticos. Los asesinatos selectivos del párrago de San José de Bolívar, Estado Táchira, Darwin Zambrano, del general Jorge González Arriaza en el Estado Miranda, del joven cuatrista Oscar Briseño García y de otros dos taxistas en Sabaneta de Barinas, del alcalde del municipio La Ceiba del Estado Trujillo, Marco Tulio Carrillo, así como de los tres jóvenes que orgullosamente integraban el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas 6CBC que cayeron en el cumplimiento del deber en el valle y los dos valientes funcionarios policiales que fueron arrollados sin escrúpulos en el Estado Táchira. Estos no son casos aislados cometidos por la delincuencia común. Son hechos que buscan generar terror. En el caso del sacerdote Darwin Zambrano, asesinado en el Estado Táchira, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas 6CBC capturó al autor material y al cómplice de este lamentable hecho ocurrido el pasado jueves 31 de marzo en la avenida 19 de abril del municipio San Cristóbal de la entidad Andina. Darwin Antonio Parra Fonseca, autor material y su cooperador Brainer Manuel Novoa Figueroa fueron aprendidos en la población de Puerto Nuevo, Vía Alcantón y en el sector La Pedrera, municipio de Libertad del Estado Táchira. También con fines desestabilizadores le cegaron la vida a Óscar Briseño García, joven promesa de nuestra música venezolana, quien fue secuestrado y degollado por integrantes de una organización criminal cuando realizaba un servicio de taxi desde Guanare hasta Sabaneta de Barinas. En el caso del asesinato selectivo de este joven barinés, su victimario no le quitaron ninguna pertenencia, hecho que se repitió anteriormente con otros dos conductores de estas unidades de transporte públicos identificados como Coromoto Alexander González, que en el pasado 20 de febrero prestó un servicio de taxi desde Guanare a Sabaneta y fue herido con un objeto punzo penetrante alrededor del cuello. También Óscar Ítalo Barbarito Roja, quien realizó una carrera desde Barinas a la población de Sabaneta y fue asesinado de cuatro impactos de bala el pasado 27 de febrero. Por estos hechos, están siendo solicitados Écar Alerse Jaime González, cuyos vínculos guardan relación con acciones políticas destinadas a causar conmoción en la sociedad venezolana para perturbar la paz de la patria. Por este mismo caso, fueron detenidos Sara Carolina Jaime González, quien era usada como un señuelo para sus víctimas junto con un lactante y el cooperador Everly Antonio Camacho Conde. Estamos ante unos hechos abominables, pues las pesquisas nos llevan a esa conclusión. El grado de ensañamiento ulterior con las víctimas del delito va más allá del simple robo o hurto. Quienes cometieron estos crímenes tienen objetivos que trascienden los intereses personales. El deslenable degollar o desmembrar a las víctimas. ¿Qué señales están enviando cuando se ensañan contra personas desvalidas y solas? Si esto lo enlazamos con el hecho de que el modus operandi fue aplicado al ir a Sabaneta de Varina con taxis y un músico de corazón llanero, es evidente que hay un mensaje ulterior. ¿Qué motiva a alguien ensañarse con otro que es de su misma condición socioeconómica? Son reflexiones que le queremos dejar al pueblo venezolano para su análisis. Otro hecho que confirma la ejecución de estas acciones criminales con fines políticos es que este jueves fueron capturados dos sujetos identificados como Jefferson Miguel Vicen Ruiz y Miguel Ángel Vicen Martínez en el municipio Baruta del estado Miranda. Ambos integrantes de una banda con fines desestabilizadores a quienes se les incautó. Una pistola con su cargador, un revólver, 14 cartuchos, una máscara de Anonymous empleada por grupos desestabilizadores durante las guarimbas, más de medio kilo de droga crispy, 14 tabacos de marihuana y además 4 bolsas contentivas de otras drogas. Por otra parte, informamos que desde la madrugada de hoy, viernes, más de 200 funcionarios y funcionarias se desplegaron en tres municipios del estado portuguesa como parte de la operación de liberación y protección del pueblo OLP. Ya concluida esta incursión, resultaron aprendidos cinco sujetos por cometer diferentes delitos, se desmanteló una peligrosa banda criminal, se recuperaron cinco armas de fuego, nueve cartuchos de diferentes calibres y cuatro motos. Queremos poner al servicio de la ciudadanía la cuenta en la red social Twitter, arroba OLP solicitados, para que usted conozca y denuncie a los sujetos activamente buscados por la justicia venezolana por cometer graves delitos. También queremos dar a conocer que esta semana reforzamos el dispositivo especial de seguridad en unidades de transporte público en el área metropolitana de Caracas para garantizar la seguridad de los conductores y usuarios que se trasladan masivamente en estos vehículos. Sin descanso, trabajamos para aplicar la justicia con paz y la paz con justicia. Próximamente, seguiremos informando. Muchas gracias.